Empregamos tercera y lo ponemos de lado Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a Consejos Android Soy Nichel Quesada y me puedes seguir por las redes sociales, sobre todo por Instagram Que estoy muy activo por ahí Chicos, ¿qué vamos a ver? Hostia, que me acabo de dar ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver esta caja de cambio Una caja de cambio que no, que no es para ponérsela al coche ni nada Es para jugar al ordenador o a cualquier consola Se trata de la Truth Master TH8A Vaya nombre más extraño Y tiene un montón de funciones súper chulas Aparte de cambiar de marcha Lo podemos hacer en forma de H, en forma secuencial Podemos usarla de freno de manos Te voy a enseñar todo, todo, todo de esta TH8A Y vamos a probarla Bueno, de hecho, si has buscado este vídeo Ya eres un amante del sim racing Y no tengo que estar yo enseñándote que puedes utilizarla en Assetto Corsa En D-Rally 2.0, en Assetto Corsa Competiciones En Eurotrack Simulator En American Track Simulator En iRising, en RaceRoom En R-Factor En un montón de juegos Así que, vamos a probarla Bueno chicos, aquí tenemos la caja del TH8A De la caja de cambios La caja de la caja de cambios Cuidado, eh Vamos a hacerle un unboxing rapidísimo Pero vamos a hacerlo muy rápido Porque quiero enseñarte todo Cómo funciona Qué diferentes modos tiene Todo de todo Y nada, esta caja de cambios Como decía, compatible con PC, Playstation Playstation 3, Playstation 4 Seguramente para la Playstation 5 también Lógicamente Xbox One y demás TH8A Vamos a ver Qué esconde En su interior Una caja un tanto grandita, eh No nos vamos a mentir Vamos a dejar esta caja Por un lado Dentro de la caja Otra caja Yo ya la he estado probando Vale, es un unboxing un poco falso Pero es para que ustedes vean Qué es lo que hay dentro de la caja ¿No? Y cómo viene Porque yo realmente ya la he estado probando No nos vamos a mentir Esta otra caja por aquí Por cierto Déjenme terminar de poner una cosa Que se me había olvidado Esto fuera Se me había olvidado fuera Lo ponemos por ahí Vale Esto es lo que nos encontramos Cuando abrimos Nuestro TH8A Manual de usuario Que no hace falta Porque estamos viendo este vídeo Vamos a ir directamente A gordo A lo tocho Que viene siendo Lo que es La caja de cambio La caja de cambio Que ahora veremos Cómo se conecta Qué maneras tiene para conectarse Y cómo funciona Nuestra caja de cambio Que se puede anclar A la mesa Con esta Con esta pinza Y incluso también Si quitamos Estos tornillitos De aquí Espero a ver si yo consigo Que se vean Si quitamos estos tornillitos De aquí dentro Si tenemos un cóspito Una estructura de hierro Para nuestro simulador De carreras O de coches Podremos Pues bueno Atornillarlo directamente Al cóspit Vamos a dejarla por aquí Que me interesa Seguir viendo Qué hay dentro de la caja Dentro de la caja También nos encontramos El pomo El pomo O la perilla No sé cómo se dice En tu país Que simplemente se enrosca Y ya está Y además Cuidado que por Aliexpress Se venden un montón De pomos de Rally Y cosas súper chulas Para modificarlo Qué más nos encontramos Los cables Esto para el suelo Nos encontramos los cables Bueno Ahora vemos los cables Vamos a quitarnos la caja Porque si no Y esto Qué sería de aquí Pues muy curioso Esto chicos Muy curioso Porque esto es Un adaptador Para hacer que la caja De cambio Sea secuencial Para arriba y para abajo Subimos y bajamos Marcha En vez de una caja En H Ahora lo probaremos también Todo esto lo vamos a probar En el ordenador Jugando a un juego Para que ustedes vean Cómo funciona Viene con su correspondiente Llave Y sus correspondientes Tornillitos Para cambiarla Muy fácil Ahora lo miramos Ya en la caja No viene nada más Así que la quitamos Y vamos a ver Lo que decía De los cables Dos cables ¿Por qué? Porque uno Es para si la vas a usar En el ordenador Lo conectas Aquí Y lo conectas Al USB Del ordenador Y el otro Es por si lo vas a conectar A una consola En el cual Pues yo no lo tengo Ni abierto Porque yo no tengo Consola Lo conectarías Aquí Y esto En vez de conectarlo A la consola Lo que haces Es que lo conectas A la base Del volante Y después El volante Es lo que conectarías A la consola Y automáticamente Ya la consola Te reconocerá Esto La caja de cambio Y el volante Que tengas conectado Un dato curioso Chicos Es que En este orificio Que encontramos Aquí Ahí dentro Ahí como están viendo Hay un tornillito Que con un destornillador plano Vamos a poder girarlo Hacia el lado Está un poco duro Hay que girarlo Un poco Si queremos Que la caja de cambio Este más Más dura Madre mía Si está dura Esto está guapo Así Bueno a ver Esto no tiene mucha dificultad Para colocarlo Simplemente Lo abrimos Hasta la altura Que sea lo correspondiente Para el ancho De nuestra mesa Vale Vamos apretando Ahí como vemos Ya está bastante duro Le damos Le damos Un apretón No mucho Pero Le damos un apretón Que está bastante durito Ahí está Bastante Durito Para que Cuando Hagamos los cambios de marcha Le podamos dar fuerte A esto 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 le podemos dar Unas hostias Aquí Que esto Esto no le pasa nada O le podemos dar suave También Ahora ya sería Conectar el cable Solo encaja De una única forma Así que No hagáis Mucha Mucha presión Coincide De esta única forma Así Ahí está Dentro fácil Apretamos aquí Apretamos La tuerca Para que esto No se salga Y ya está Y esto Al ordenador Bueno ya la tengo Enchufada al ordenador Pero antes de probar Cómo funciona Quiero enseñarte Qué modos tiene Tiene este modo Que sería el cambio en H Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Y la marcha Atrás Aparte del cambio en H Tiene el cambio en secuencial Como te había dicho Que se lo vamos a instalar Y así te enseño Cómo se instala Desenroscamos el pomo Y le quitamos Estos tornillitos de aquí Se quita el tornillo Así Antes de poner el modo secuencial Quiero enseñarte Una cosa Y es que Una vez con los tornillos quitados Esto se puede levantar Pero Qué pasa Que si giramos Hacia la derecha Volvemos a ponerle los tornillos Y ahora En vez de ser una caja de cambio Podríamos cambiar Con las levas del volante Y usar esto como freno de mano Hacia abajo Y tenemos un freno de mano Una palanca Que sería un freno de mano Muy guapo Y ahora vamos a poner La palanca Del secuencial Levantamos Esta Hacia arriba Giramos Esto Hacia la derecha Y le ponemos Esta Tal que así Vale Ahí está Ya estaría Ahora sería De nuevo Colocar Los tornillos Enroscamos El pomito Y ya tendríamos El secuencial Metemos marcha Quitamos marcha Vale chicos Pues estamos ya sentados Con el simulador Tenemos la TH8A Por aquí Como están viendo La vamos a probar ahora En modo secuencial En el DIT En el DIT Rally 2.0 Bueno Tenemos al volante Los pedales Los monitores Bueno Todo Vamos a probar Lo que es en este vídeo La caja de cambio En secuencial Después De unos minutos Vamos a probar La caja en H Pero lo vamos a hacer En el aceto corsa Y después El freno de mano Venga Vamos Subimos segunda Subimos tercera Subimos cuarta Sin ningún problema Subimos quinta Como vemos Funciona Sin ningún problema Vamos a ir Escuchando al copiloto Madre mía Esto es a tope Vamos a frenar Un poquito Vamos a bajar Cuarta Como estamos viendo Secuencial El secuencial No necesita El secuencial No necesita Embragar Para cambiar De marcha Hostia Subimos Subimos muy rápido Ahí Bajamos muy rápido A segunda Hace mucho Que nos voy a guardar De rally 2.0 Porque lo que estoy Haciendo últimamente Es jugar más Al aceto corsa Pero el de rally Está guapísimo Y como son rally Pues en los rally Si me gusta más Usar la caja secuencial Pero si es verdad Que en el aceto corsa Me gusta más Usar la caja nache Que es lo guapo Lo guapo De esta caja Usar la caja nache Ahora la van a ver Bueno gente Ahora estamos en aceto corsa Vamos a probar La caja nache Ya la he instalado Vamos a probar la caja nache Hacer uno tristeguito Cambiando de marcha Y después El freno de mano Pues nada Aquí estamos Subidos a nuestro Toyota GT86 V8 Increíble este coche Vamos a arrancar Primera Despacito Es un coche de drift Así que Esto se va a ir De atrás muchísimo Se va a ir de atrás Muchísimo Así que vamos a ver Que podemos hacer Frenamos un poquito Y salimos por aquí Vamos a dar Un drift Seguido por aquí Por la Por la Por la rotonda Tengo aquí La velocidad La que voy No se ve muy bien Tengo la velocidad Las marchas La temperatura De la rueda En brava Metemos una tercera Y ponemos el coche De lado Ahí lo tenemos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Madre mía Como nos gusta tristear Como nos gusta tristear Señores Ahora Sí, sí Sí señor Como nos gusta tristear Que guapo Que guapo Vamos a dar una vueltita más Y salimos por la siguiente curva Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Venga, salimos por aquí Salimos por aquí Metemos segunda Y vamos tranquilito Vamos tranquilito Esta está muy buena Vamos, metemos tercera Tenemos una curvita por aquí Madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía No la hemos pegado Mancha atrás Señores Como ven Como ven Ya las ruedas de atrás Están rojas De haber estado tristeando Arrancamos Aquí podemos meter Tercera incluso Hay que meter Segunda aquí Y nos pasamos Pero aquí podemos meter Tercera incluso Cuarta incluso Cada cuarta se nos va Cuarta se nos va No, no se nos fue Vamos a meternos por aquí Para adentro Lo ponemos de lado Bajamos a segunda Porque se nos muere el coche Subimos a tercera Y lo ponemos de lado Vámonos Aceleramos aquí Segunda Que se nos muere Guapísimo Embragamos tercera Y lo ponemos de lado Madre mía Cómo, cómo derrapamos Madre mía Cómo derrapamos Madre mía Cómo derrapamos Vámonos Vámonos Uy, qué chupo ahí El centro Que tengo ahí Vámonos Vámonos De lado Vámonos De lado Señores Ahora giramos Para este lado Le ayudamos al volante Le ayudamos Para este Le ayudamos Para este lado Vamos derrapando Vámonos Que podría estar En tercera Realmente Estamos con el BMW M3 E30 Pero no la versión De Drift Y vamos a usar Ahora El frenito De mano Con la caja En H Y usaremos Las levas Para cambiar De marcha Vamos para allá Nos subimos Encima De nuestro BMW Está muy Pero que es muy guapo Y nada Metemos primera Y arrancamos Vámonos Gente Vámonos Ahí estamos Hostia El BMW M3 E30 Se iba muchísimo atrás Porque es un trasera Y quiero correr un poco Quiero correr Así que vamos a ponernos Un coche de rally El Skoda Fabia Vamos Vamos a poner el Skoda Fabia A ver que tal Salimos Vamos a correr un poco Vamos a ir despacito Tenemos ahora mismo El limitador del pit En la salida Ya está Vamos Madre mía Ferno humano Vamos a segunda De logo De logo De logo Conchada Vamos Ferno humano Está muy guapo Tendemos freno Un poquito más Si me voy Guapísimo El freno no está guapísimo Muy guapo señores Espero que les haya gustado Espero que se haya divertido Un poco Como yo Y por lo menos Espero que hayan descubierto La totalidad De las funciones De como Todas las opciones Que tiene Como funciona Esta caja de cambios Esta TH8A De Truthmaster Ya les digo Tienen el enlace De compra En la descripción Creo que estaba Entre los 100 150 Va variando el precio No lo recuerdo De todas maneras En el enlace De la descripción Ahí está El enlace De compra oficial Con el precio oficial Y espero que les haya gustado Les voy a dejar por aquí Un vídeo De un volante Que he hecho un review El T150 Pro No es este de aquí Este es el T300 El T150 Pro Le he hecho un vídeo Y está guapísimo Y por aquí Les dejo el botón Para que se suscriban Al canal Chicos Nos vemos en el próximo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!